En este arte de la guitarra clásica, no hay copiatín posible, no hay amigo que te salve. Si no estudiaste, se va a notar. Me parece que es una mujer muy fuerte, extremadamente fuerte, de muchas mujeres. Increíble, ¿verdad? Cómo ejecuta la guitarra, es una maestra. Es un ejemplo para nosotros las mujeres que vamos a crecer. Una gran emoción. Y siempre llevo la música de Agustín Barrio porque me llena de orgullo que en algo Paraguay sea campeón del mundo. Y si en algo Paraguay es campeón del mundo, es en este instrumento, en guitarra clásica. Dos son los días más importantes de tu vida. El día que naciste y el día que descubrís para qué naciste. Berta, estoy muy orgullosa de poder dirigirme a vos ahora. Quiero decirte que sos una luchadora, una artista, una mujer maravillosa, increíble, asombrosa. Porque esto es genial, que recorra prácticamente todo el Paraguay. En esta gira de 10 años, como vos lo mencionaste, muchos jóvenes, quizás como yo, sintieron algo único que es saber un poco de la riqueza musical antigua que tuvimos. Me quedé muy feliz porque yo nunca la había conocido. Me encantó mucho. Es una señora muy amable, muy entendida. Explica muy bien las cosas, ejecuta muy bien la guitarra. Hola chicos, ¿cómo están? Acuérdense de prepararse para ese mañana hermoso que les espera. Acuérdense de que el mundo necesita escuchar la voz del Paraguay. Sos la mayor fuente de inspiración de muchas mujeres paraguayas y del mundo. Y gracias por todo lo que brindaste al Paraguay, lo que viniste a llenar en nuestros corazones la inspiración que nos regalaste. Me siento muy feliz y orgullosa de saber que tengo una representante que lleva el nombre en alto de nuestro país y que puede resaltar que la mujer paraguaya es tan valiosa. La pasión alimenta la perseverancia. Y esta es una de las claves del éxito en lo que emprendo. Ojalá chicos, ustedes encuentren su pasión. Bueno, todos los momentos fueron magníficos. Pero a mí lo que me gustó apreciar es cómo ella, al ejecutar la guitarra, cómo siente. Verán ustedes, chicos, que el talento es apenas un ingrediente. Si al talento no le regás todos los días, el talento se pierde. Gracias. 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 Gracias.